Hablar de programas de protección social, como Progresa en México o Bolsa Familia en Brasil, y de cómo las transferencias condicionadas, una innovación que nació en nuestra región y que ha ayudado a millones de pobres en América Latina y el mundo, ha sido un ejemplo a replicar en muchas otras regiones del mundo. Sin embargo, las transferencias monetarias también tienen detractores y unos problemas que se deben resolver. Hablar de cómo fortalecer, hacer más sostenibles e igualitarios nuestros sistemas de protección social es una conversación más difícil. Algunos jubilados se quejan porque su pensión no les alcanza y para muchas familias las transferencias monetarias no son suficientes. Muchos jóvenes sienten que nunca podrán jubilarse, o que tendrán que hacerlo mucho más tarde que sus padres y con pensiones mucho menos generosas. Y millones de personas en trabajos informales no logran cotizar las pensiones suficientes y en cambio subsidian las pensiones de los más afortunados. Los hijos tienen que ayudar y es vergonzoso, hace sentir mal, trae depresión, angustia, ansiedad. ¿Qué tan justa, generosa e igualitaria es la seguridad social en nuestros países? ¿Cómo podemos asegurar la sostenibilidad de nuestros sistemas de pensiones y garantizar una vejez más digna para todas las personas en un mundo cada vez más longevo? ¿Y qué papel juegan las transferencias monetarias en reducir las brechas y proteger a los más desprotegidos? Esto es Pensar la Igualdad, la primera serie del podcast Voces en Acción de Academia BID, con investigaciones de frontera y posibles soluciones por un futuro más próspero e igual. Soy Ana María Ibáñez Londoño, del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro de la SIG. Y yo soy Andrés Anín, periodista en el terreno. Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Voces en Acción del BID. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. En este episodio hablaremos de lo que pocos quieren hablar, de las desigualdades que nos esperan en la vejez, de los problemas y amenazas que enfrentan nuestros sistemas de seguridad social y de qué alternativas tenemos para hacerlos más sostenibles, viables e igualitarios entre las generaciones actuales y las que están por llegar. Una mayor pensión la relacionamos con una mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores. Entonces hay una dificultad de tener una conversación, digamos, muy ordenada y muy objetiva cuando tenemos ese elemento emocional tan claramente determinado como son nuestros adultos mayores. En esta conversación difícil nos acompaña Mariano Bosch, coautor de un capítulo para las ISO sobre la desigualdad de las pensiones y un economista del BID experto en mercados laborales y seguridad social. Esto es un contrato social que es muy difícil de entender y es un contrato social que más o menos tiene esta pinta, que es decir algo así como, mire, usted contribuye durante 30 o 40 años a esta cajita que yo le pongo aquí, que le voy a llamar sistema de pensiones y durante otros 20 o 30 años yo le voy a dar un ingreso que voy a llamar pensión y ese es el contrato que yo le propongo durante su vida. Obviamente esto es un contrato que tiene una validez de 60, 70, a veces 80 años y nos es difícil entender cuáles son sus implicaciones económicas y si es un contrato justo, es un contrato injusto, estoy recibiendo más de lo que debería recibir, menos de lo que debería recibir y como no tenemos métricas muy claras de si ese contrato es justo o injusto, pues para mí puede ser justo y para usted puede ser injusto y eso dificulta mucho la conversación de cómo tenemos que cambiar los sistemas de pensiones. La conversación es muy sensible, sí, pero es urgente tenerla para fortalecer el contrato social que una de las distintas generaciones en el tiempo, para ver cómo enfrentar el envejecimiento poblacional y la mayor carga que tendrán que asumir las nuevas generaciones, las arcas de nuestros países bastante golpeadas tras el shock de la pandemia. Yo creo que esto es parte de una conversación un poquito más amplia, no solo de pensiones sino de unas macro tendencias que se observan en el planeta, que es el envejecimiento poblacional. Y esto es una macro tendencia que va a alterar de manera radical las sociedades, las familias y va a tener importantes consecuencias económicas, sociales y obviamente va a tener importantes consecuencias para los sistemas pensionales. Y ahí, Mariano, creo que es muy importante que las pensiones no solamente afectan a nuestros padres, nuestras madres y a todos los adultos mayores alrededor de nosotros, sino que nos afectan también a nosotros porque eventualmente vamos a llegar a esa pensión y también hay una discusión clave sobre cuál es el rol del Estado en el sistema pensional, cuánto debemos aportar nosotros, cuánto debe aportar el Estado y cómo la acción del Estado debe ser diferenciada por niveles de ingresos. Los sistemas pensionales son complejos y antes de que adentremos, nos adentremos en el capítulo y en los hallazgos del capítulo que ustedes prepararon para la CIR, quiero que le describas a la audiencia cuáles son los sistemas pensionales que existen en este momento en la región, por qué surgieron, cómo surgieron y en qué consisten los pilares contributivos y no contributivos. Todos los sistemas tienen diferencias, pero tenemos unas dimensiones comunes en todos los sistemas, entonces por favor para que nos expliques a todos. Pues existen, yo diría, como tres grandes sistemas de pensiones. Uno es el tipo de sistema tradicional, sistema público, como hemos venido a llamar, de beneficio definido. Estos fueron los primeros sistemas que se crearon y hay una historia fascinante de cómo se crean los sistemas de pensiones, que parte casi desde el Imperio Romano, donde los legionarios que completaban 25 años de lucha con las legiones romanas recibían aproximadamente 13 veces lo que era su salario anual. Esa era la pensión que recibían por los soldados que habían conseguido sobrevivir durante 25 años en las legiones romanas. Por lo tanto, esto es algo que data desde la antigüedad, no es algo que nos hayamos inventado recientemente. Pero lo que son los sistemas de pensiones más modernos, los que conocemos ahora y aplican en nuestros países, empiezan probablemente con los sistemas bismarckianos del siglo XIX, donde básicamente lo que hacían esos sistemas era decir, bueno, usted contribuye durante unos determinados años al sistema de pensiones y al final de su vida laboral yo le prometo que le voy a pagar un porcentaje, digamos, de su último salario. Esto puede ser un 50%, un 70%. Estos son sistemas que llamamos de beneficio definido y son los sistemas que más extendidos están en todo el mundo. Alrededor del 80% de los sistemas de pensiones del mundo son de estos de beneficio definido. Usted contribuye por un número determinado de años y yo le prometo que si consigue contribuir unos determinados años, yo le voy a pagar un porcentaje de su último salario. Entonces esos son los grandes sistemas que empezaron. Uno de los grandes problemas que tienen esos sistemas de beneficio definido es que como financiamos las pensiones cogiendo las contribuciones de la gente y pagando pensiones inmediatamente a la gente que está en edad jubilatoria, en algún momento y si los parámetros y las edades de jubilación, las contribuciones no están bien calibradas, podemos entrar en problemas de que llamamos de sostenibilidad fiscal. Es decir, que no tenemos las contribuciones suficientes para poder pagar las pensiones que tenemos. Entonces, durante los años 80 y 90, empezando por Chile en 1981, se pensó que podíamos organizar las pensiones de una manera un poquito diferente. Y bueno, en vez de hacer estas transferencias intergeneracionales de que hay gente que contribuye y con eso pagamos las pensiones, lo que vamos a hacer es que cada uno contribuya para su cuenta individual que ahorre durante toda su vida y con todo eso que ahorra durante toda su vida es cómo se va a financiar su pensión. Esas son pensiones que llamamos de contribución definida. Entonces, este cambio hacia pensiones de contribución definida empezó, como he dicho, en Chile en 1981 y se extendió por una serie de países. En la región, alrededor de un tercio de los países cambiaron a este sistema o transitaron hacia este sistema. Entonces, ahora sigue conviviendo con este otro sistema de beneficio definido. Y por último, remarcaré que hay otro tipo de sistemas que vamos a llamar de pensiones no contributivas, aunque también se han venido a llamar de pensiones sociales o pensiones asistenciales, que son sistemas donde realmente los criterios para que tenga una pensión no tienen que ver con tus contribuciones, tienen que ver con que hayas pasado un determinado tiempo en el país o que tengas la nacionalidad de ese país y llegues a una determinada. Entonces, el Estado te dice, bueno, porque has llegado a los 65, a los 60, a los 70, yo te doy este beneficio, independientemente si has contribuido o no has contribuido. Mariano, ustedes con tus coautores, que son del BID, con Álvaro Altamirano, María Laura Oliveri, y Waldo Tapia, hicieron un trabajo muy exhaustivo calculando el impacto distributivo de nuestros sistemas pensionales. Entender eso es complejo, entonces lo que vamos a ir haciendo es ir desmenuzando qué es lo que causa que las pensiones, en algunos casos, puedan estar causando desigualdades en la región. Ana María, esa es la cuestión central de primer orden del gran problema pensional que tiene la región. Todo lo que te he contado anteriormente de cómo funcionan los sistemas de pensiones, los tipos de sistemas de pensiones, se fundamenta en que va a haber alguien contribuyendo al sistema y que eventualmente esa contribución le va a permitir acceder a una pensión. Entonces, lo que observamos hoy en la región es que solo alrededor del 42% de los trabajadores están contribuyendo a una pensión en este momento. Y obviamente eso varía mucho por países. Hay países donde este número es 70-80% y hay países que este número es 20%. Hay una gran variedad en los países. Pero en promedio, alrededor de menos de la mitad de trabajadores contribuye para una pensión. Esto directamente lo que nos va a dar es que, con ciertas hipótesis, menos de la mitad de personas va a acceder una pensión contributiva. Casi es un efecto directo. Si no contribuyes, no consigues una pensión. Pero además esto tiene otras dimensiones. Porque cuando vamos a ver los datos del mercado de trabajo, lo que nos damos cuenta, y esto es un fenómeno estilizado en todos los países de la región, es que los que contribuyen a los sistemas de pensiones son los trabajadores de altos ingresos. Entonces tú vas a un país como Colombia o Perú o México o Brasil y vas a los trabajadores de altos ingresos asalariados y entre el 80% y el 90% de los trabajadores de altos ingresos están contribuyendo al sistema de pensiones. Vas al otro lado de la distribución de ingresos y los trabajadores más pobres, muy poca gente, a veces el 1 o el 2% de los trabajadores están contribuyendo al sistema de pensiones. Por lo tanto, este número, este 42%, esconde una gran heterogeneidad entre trabajadores de altos ingresos y trabajadores de bajos ingresos. Entonces el hecho estilizado es que nuestro sistema de pensiones contribuye muy poca gente y los que contribuyen son de altos ingresos. Y esto lo que nos da es que la cobertura de nuestros sistemas contributivos, de todos, ya sea de los de beneficio definido o los de contribución definida, es baja, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Y aquí, Mariano, el papel de la informalidad laboral es muy importante para explicar esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que un porcentaje bajo de las personas de bajos ingresos, valga la redundancia, están contribuyendo a las pensiones, pero también tenemos que esas personas de bajos ingresos a veces contribuyen, pero no contribuyen el tiempo suficiente porque están entrando y saliendo de la informalidad permanentemente. Explícanos a todos por qué esto juega un papel muy importante para explicar la desigualdad que se genera a través del sistema pensional. ¿Por qué el bajo porcentaje de personas que se pensionan y precisamente cuál es el papel que juega en la informalidad laboral y el diseño de los sistemas pensionales en este bajo porcentaje? En casi todos nuestros sistemas pensionales tienes que alcanzar por lo menos 20 o 25 años de contribución para poder traducir tus contribuciones mientras estás trabajando a una pensión mientras eres adulto mayor. Y la realidad es que muy poca gente, incluso gente que contribuyó durante sus vidas, muy poca gente llega a esos 20 años, a esos 25 años de contribución. Entonces, lo que nos ocurre es que habrá muchas personas que contribuyeron 5, 7, 10 años durante su vida laboral y que nunca alcanzarán esos 25 años de contribución. Y esas personas normalmente suelen ser de bajos ingresos. Y esta es la interacción que hace que los trabajadores que han sido prominentemente informales durante su vida laboral no lleguen a calificarse para una pensión. Todos grupos de trabajadores, además de las personas que viven en la informalidad o en el rebusque, tienen muy pocas posibilidades de aportar suficiente para su pensión. Por un lado, las empleadas domésticas por días u horas, que no tienen un único empleador que asuma el pago de sus pensiones. Y por otro lado, el creciente número de personas que trabajan en plataformas de transporte público de domicilio y que ya superan los 40 millones de trabajadores. Yo soy Salva García, soy cofundadora y CEO de Simplifica. En Simplifica creamos una herramienta tecnológica que ayuda a los hogares que contratan empleadas domésticas, niñeras y así por su cuenta, a que las afilien y las ingresen al sistema de seguridad social, las contraten con todo lo de ley y de manera formal. Lo que nosotros buscamos es generar las condiciones para que estos trabajos sean trabajos de calidad con condiciones iguales a las de cualquier otro trabajador. Hola, mi nombre es Milmari Rangel, soy empleada doméstica. La situación injusta a la que nos enfrentamos es a no tener salud, a no tener liquidación y a no tener pensión. Mi nombre es Lina Giraldo y llevo utilizando Simplifica aproximadamente seis años. Creo que las personas, al no ser, por decirlo así, empleadores formales, muchas veces incurrimos en desconocimiento de la ley. Entonces, tener ese acompañamiento en tantos sentidos, en las afiliaciones, en las liquidaciones, en el control de pagos y tener los soportes, es como tener contratado a un empleado que te ayude con todos los trámites que requieren tener un empleado de servicio doméstico. Nosotros actualmente estamos operando en Colombia. Sin embargo, esta solución es totalmente escalable, ya que hay 60 millones de trabajadoras domésticas en el mundo. Entonces, la idea es que nosotros podamos generar condiciones favorables de contratación con tecnología, porque realmente es un trabajo que es importante. Son muchas mujeres las que lo ejercen en el mundo. Gracias a Simplifica, conozco todos mi derecho. Los sistemas de seguridad social buscan garantizar que todas las personas tengan un ingreso para sostenerse cuando no puedan trabajar, con la vejez o como cuando sufren una discapacidad laboral. Sin embargo, en nuestra región estamos fallando a los más vulnerables. Además de que las personas más pobres y con menor educación suelen tener menos probabilidades de pensionarse, las más ricas son las que reciben montos más altos, con porcentajes muy cercanos a lo que ganaban cuando trabajaban. A ese porcentaje del último sueldo que reconoce la pensión se le conoce como la tasa de reemplazo. Y en el caso de nuestros países, suele ser superior al de otros países de la OCDE. Lo que ustedes muestran es que el sistema tiene grandes inequidades, no solo entre quienes logran y no logran pensionarse, como lo acabamos de hablar, sino a través de los subsidios a las personas con más altos ingresos. ¿En qué consisten estos subsidios, cómo se financian y por qué ocurre esto? Un ejercicio que hacemos en este artículo, que creo que es un ejercicio importante, es intentar determinar si las pensiones que recibe la gente, en base a las reglas que tienen los sistemas de pensiones de la región, corresponden más o menos a lo que contribuyeron o no. Lo que intentamos hacer en este estudio es ver cuál sería la pensión que hubiera recibido una persona que ha contribuido ante toda su vida al sistema de pensiones y la comparamos con cuál es la pensión que realmente está recibiendo. Entonces, lo que observamos en el paper es que si nosotros cogiéramos todas las contribuciones y las pusiéramos en una cuenta del banco y le pagáramos un interés por esas contribuciones, ¿qué pensión me resultaría? Y la comparamos con la pensión que realmente recibe. Y lo que encontramos es que la pensión que les pagan en muchos sistemas es muy superior a lo que una persona se hubiera podido financiar en base a sus contribuciones que habría ahorrado en una cuenta corriente, en un banco. Entonces, esa diferencia es lo que nosotros llamamos subsidios. Es decir, que los sistemas de pensiones de la región están pagando pensiones por encima de lo que correspondería a lo que podríamos llamar una pensión justa basada en la capitalización de los ahorros de los individuos. Entonces, ahora juntamos ese hecho con el hecho de que, como hemos dicho antes, solo se pensionan los trabajadores de altos ingresos porque son los que consiguen llegar a esos 20-25 años de contribución. Entonces, nuestros sistemas de pensiones en muchos países lo que están haciendo es darle subsidios, estas pensiones por encima de lo que les corresponderían a los trabajadores de altos ingresos. Este es un fenómeno que está ocurriendo. En respuesta a esa gran desigualdad que ocurre entre los trabajadores de distintos niveles de ingresos, algunos gobiernos de la región han aumentado los esfuerzos con las llamadas pensiones no contributivas, una pensión que le da al Estado a esas personas que no pudieron aportar lo suficiente para pensionarse bajo ninguno de los sistemas contributivos. Mariano, ustedes muestran que los programas de pensiones no contributivas alcanzan a representar un tercio de la cobertura que tenemos en pensiones. ¿Podrías explicarle a los oyentes más allá de Chile cómo funcionan estos programas de pensiones no contributivas y cómo estos han ayudado a reducir la desigualdad en la región que genera el mismo sistema de pensiones que venimos discutiendo? Yo creo que una de las grandes innovaciones de política pensional que ha sufrido la región en los últimos 20 años ha sido la expansión de estos pilares no contributivos. Y esto lo hemos visto en prácticamente todos los países de la región. Y esto es una reacción justamente al mal funcionamiento que hemos venido describiendo a lo largo del podcast de los sistemas contributivos de pensiones. Los sistemas contributivos no están pensionando a la gente o una parte muy limitada de la población. Entonces la reacción de los países fue la implementación de estos pilares no contributivos en muchísimos países de la región. ¿Y qué consigue estos pilares no contributivos? Consiguen obviamente y casi de una manera mecánica expandir la cobertura, como tú bien has dicho, ahora mismo alrededor de un tercio de la cobertura pensional que observamos en la región está fundamentada en estos pilares no contributivos. Y además consiguen llegar a los individuos, a las personas que estaban más desconectadas del sistema pensional y por lo tanto consiguen ampliar la cobertura de una manera muy progresiva. ¿Cuál es el reto de estos pilares no contributivos? Obviamente hay un reto de sostenibilidad fiscal, como obtienen todos los sistemas de pensiones, de cómo vamos a financiar esto conforme la población vaya envejeciendo. Y hay un reto, que es este último que hemos hablado del caso chileno, de cómo integramos estos pilares no contributivos al resto del sistema pensional. Y ese sigue siendo uno de los retos pendientes de la región, porque en algunos países, como hemos hablado en Chile, sí que se ha integrado de una manera muy armoniosa, pero hay otros países donde la integración o no existe, o está en paralelo, o se acumulan pensiones sin necesariamente tener un análisis muy profundo de cómo se integran los pilares. Por lo tanto, las buenas noticias es que estos pilares, que son fundamentales para ampliar la cobertura, se han ido expandiendo en la región, que tienen efectos y tenemos una evidencia abrumadora de los efectos positivos de estos pilares, desde efectos en aumentar la esperanza de vida de aquellas personas que reciben pensiones no contributivas, hasta efectos beneficiosos para el hogar, más allá de los puros beneficiarios de la pensión. Y esas son grandes noticias. Yo creo que el reto pendiente es cómo hacemos que estos pilares no contributivos se integren de una manera un poco más armoniosa, como decíamos, con el resto de pilares para reducir o minimizar los desincentivos a la contribución y ampliar la cobertura. Las pensiones no contributivas han aumentado durante las dos últimas décadas, cubriendo al 6% de la población de los 15 países que incluyó el estudio de la SIR. Y el porcentaje de población mayor de 65 años que la recibe ha pasado del 10% en 2000 al 21% en 2019. Sus efectos positivos se suman a otras transferencias monetarias que han ayudado muchas de esas familias con bajas posibilidades de pensionarse a tener una mayor protección contra el riesgo de caer en la pobreza extrema. Dentro de estas están las transferencias condicionadas, donde las familias reciben un monto de dinero a cambio de, por ejemplo, asegurarse de que sus hijos no falten al colegio y allá reciban, además de educación, una buena nutrición. Estos programas son una innovación de nuestra región. Nacen en el final de los años 90 entre México y Brasil y nacen para crear un pacto social entre los estados y los hogares en pobreza. El estado se empeña, por un lado, a apoyar el ingreso de los hogares en pobreza y a dar servicios de educación y de salud. Los hogares en pobreza, por otro lado, se empeñan a que sus hijos vayan a estos servicios para reducir la pobreza en el futuro. Para hablar de una política pública que surgió primero en Brasil y México, con Bolsa Familia y pobreza, y se extendió a Colombia con familias en acción, y luego a muchos países de la región y del mundo, nos acompaña otro economista miembro de la CIR, el italiano Marco Stampini, experto en protección social en el BID. Marco, en el capítulo que preparaste para la CIR con Nadine Medellín y con Pablo Ibarrarán, hicieron un trabajo muy exhaustivo y muy riguroso donde comparan diferentes tipos de transferencias monetarias en 17 países de la región. ¿Nos puedes, por favor, describir los hallazgos y después quiero hacerte otras preguntas sobre eso? Sí, las transferencias monetarias en general han crecido muy rápidamente en la primera década de los años 2000. Esto por dos razones, por la expansión de los programas de transferencias condicionadas y al mismo tiempo por la expansión de las pensiones no contributivas. Después, el panorama se ha estabilizado sin grande crecimiento hasta la crisis económica causada por el COVID-19. Ahora le hablo de algunos datos de 2019 porque los datos no nos permiten todavía analizar una situación estable después de esta crisis. Quiero darle tres hallazgos. El primero es que se trata de programas grandes. En la región benefician a 166 millones de personas. Esto representa el 95% del número de personas en pobreza. Segundo es que se tratan de transferencias con un monto relativamente pequeño. Estamos hablando en promedio de 33 dólares por mes por personas. Esto representa una tercera parte de la brecha de la pobreza, que es la cantidad de dinero que se le debería dar a un hogar en pobreza para que pueda salir de la pobreza. El tercer hallazgo es sobre el gasto, que representa 0,8% del PIB de la región. ¿Cómo suele ser el perfil de una familia para la que van dirigidas estas transferencias condicionadas? ¿Y qué efectos concretos pueden tener esas transferencias en mejorar sus condiciones de vida y las de sus hijos? Se trata de familias que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, en general con bajos niveles de educación y también con muy poco acceso al empleo formal. Es importante decir que los adultos de estos hogares trabajan, pero tienen relativamente poco acceso a empleo de buena calidad. Podemos dividir los efectos en dos. Primero, hay un alivio de la pobreza en el inmediato. Las transferencias aumentan el gasto de los hogares, aumentan el gasto en alimentos, aumentan la calidad de la alimentación. Por otro lado, los programas aumentan el uso de servicios sociales, aumentan la asistencia en las escuelas, aumentan la progresión en las escuelas y aumentan el uso de servicios de salud. Esto con el objetivo que mencionamos de acumular capital humano. Marco, y cuando se compara el gasto promedio de estas transferencias en comparación con la de otros países de la OECD, ¿qué tan suficientes son los monstruos promedios que reciben las personas para cerrar las brechas y que salgan de la pobreza? Quiero que lo profundicemos un poco más. Marco, en los países de la región dijimos que se gasta 0,8% del PIB en transferencias monetarias. En los países de la OECD, que tienen niveles de pobreza menores que nuestros países, el gasto es considerablemente más alto. Estos países gastan 1,2% del PIB si consideramos las transferencias monetarias a las familias. Pero si consideramos todas las transferencias directas, incluyendo también los subsidios a los precios y las excepciones de impuestos, los países de la OECD gastan 3 veces más que los países de la región, es decir, 4,4% del PIB contra 1,6% del PIB. Debido a esto, el monto de las transferencias representa solo una tercera parte de la brecha de la pobreza en la región. Otro problema que tienen los programas de transferencias condicionadas y los programas que estamos discutiendo en este momento es que solo alcanzan el 55% de la población pobre. Es decir, estamos atendiendo alrededor de 166 millones de personas, pero no todas esas personas son pobres. Y lo que se encuentra además es que el 40% de los beneficiarios de las transferencias se encuentra por encima de la línea de pobreza. Es decir, son personas que están recibiendo las transferencias y no son pobres. La cobertura a veces se queda corta o corre el riesgo de llegar a personas que no lo necesitan. ¿Cómo podemos lograr una mejor focalización? Eso es algo en lo que has trabajado mucho. Y una mayor transparencia en la entrega a las personas que realmente están necesitando esas transferencias. Esto es clave, ¿no? Es clave dadas las estrechezas fiscales que están enfrentando la región y también es clave porque personas que no deberían estar recibiendo las transferencias, pues no las deberían estar recibiendo. Bueno, aquí tenemos que explicar la diferencia entre dos números que hemos mencionado. Por un lado, hemos dicho el número de personas que reciben los programas es casi igual al número de personas en pobreza en la región. Y por el otro lado, estamos diciendo que solo poco más de la mitad de las personas en pobreza en la región están recibiendo estos programas. Y esto, como tú dijiste, se debe a la calidad de la focalización. Ningún sistema de focalización es perfecto. No podemos identificar perfectamente a la población pobre. En realidad, muchos de los beneficiarios que están arriba de la línea de pobreza son hogares en vulnerabilidad. Esto no significa que no debemos hacer más esfuerzo para aumentar la cobertura entre quienes más pobres. Entonces, para hacer esto necesitamos principalmente dos cosas. La primera la llamamos búsqueda activa. Es decir, tenemos que hacer esfuerzos para llegar a la gente más pobre. Es también lo que se conoce como la última milla de la protección social. Esto significa tener presencia del Estado en el territorio por medio de trabajo social en las comunidades. Y el trabajo social de estas personas debe estar conectado con los procesos de inclusión en los padrones de beneficiarios de los programas de transferencia. El segundo paso que debemos hacer es más recertificación. No todos los hogares que reciben transferencias se encuentran en pobreza. Algunos se encontraban en pobreza cuando entraron, pero ya no son pobres. Entonces, es necesario que salgan. Y para esto es necesario repetir el cuestionario de evaluación para determinar si son elegibles, es también necesario usar todos los datos administrativos del Estado para averiguar quién ya no debería estar en estos programas. Todos estos esfuerzos de búsqueda activa y de recertificación, también por medio de datos administrativos, son necesarios para resolver este problema histórico de la baja cobertura de estos programas entre las personas más pobres. Marco, hay algo que ha sido un debate importante frente a las transferencias condicionadas y que quiero que lo discutamos. Hay quienes las critican por considerarlas una forma de asistencialismo que puede generar dependencia en las personas que están recibiendo los subsidios, desincentivar el esfuerzo y aumentar la informalidad. Sin embargo, los estudios que evalúan su impacto encuentran que han sido positivas en muchas dimensiones. Tú ya las discutiste algunas de ellas. Y algunos de estos efectos positivos además han sido inesperados. Podría resumir los efectos que han tenido las transferencias sobre la población beneficiaria. Y aquí es importante decir a los oyentes que mucha de estas evidencias es una evidencia empírica muy rigurosa que ha estudiado esos impactos. Y cómo se pueden complementar las transferencias condicionadas para lograr reducciones mayores en la pobreza y la desigualdad. La informalidad del trabajo en América Latina y el Caribe existía bien antes de las transferencias monetarias. Y también al mismo tiempo, en países de la OCDE, donde se pagan más transferencias monetarias, hay muy bajos niveles de informalidad laboral. El hecho que la pobreza siga existiendo en nuestra región no se debe al hecho que las transferencias generan dependencia y asistencialismo. Se debe a muchos más factores, entre ellos la baja calidad de los servicios de educación que usa la población más pobre. Dicho esto, se ha generado una enorme literatura de evaluaciones muy rigurosas que dicen que las transferencias monetarias, condicionadas o no condicionadas, han aumentado el consumo de alimentos, han aumentado la calidad de la alimentación, han aumentado la asistencia escolar, han aumentado la progresión escolar, han aumentado el uso de servicios de salud, también han reducido la mortalidad infantil en algunos casos. La pandemia reveló lo esencial que es contar con sistemas de protección social, capaces de responder en situaciones de crisis. Personas que nunca habían necesitado apoyo social se encontraron de repente sin posibilidades de trabajar debido al confinamiento. Las transferencias monetarias resultaron ser un salvavidas contra el hambre y contra la mayor convulsión social que habría podido generarse. Los programas existentes de transferencias monetarias jugaron un papel fundamental en la respuesta a la crisis económica causada por la pandemia del COVID. Han permitido apoyar al ingreso de la población más vulnerable de una manera rápida y eficiente. Y aquellos países que tenían un registro social que clasificaba la vulnerabilidad económica de la población y que tenían sistemas de pago electrónicos que incluye también legislación que permite hacer este tipo de pagos, han podido hacerlo de una manera mucho mejor. Siempre cito el caso también de Panamá, donde un bono para apoyar a la población durante la crisis del COVID se envió a toda la población por medio de la tarjeta de identificación electrónica. Cada persona del país encontró un saldo que podía utilizar en el supermercado para comprar comida. La crisis también ha jugado un papel muy importante en cambiar la percepción de una parte importante de la población hacia estos programas. Es decir, había una parte de la población que antes de la crisis pensaba que estos programas no deberían existir, pero en realidad han podido ver que estos programas han sido fundamentales para apoyar al bienestar de una gran parte de la población que no tenía cobertura. Los programas de transferencias monetarias para la población en pobreza han dado los instrumentos a través de los registros sociales, a través de los pagos electrónicos, para expandir y llegar también a esta población. Marco, para concluir, claramente tenemos unas lecciones aprendidas de estos programas de transferencias condicionadas que podemos derivar de los aprendizajes que hemos tenido de políticas públicas de estos programas y también sobre la capacidad de las personas en condiciones de pobreza de poder decidir cómo usar esos recursos que están recibiendo de la mejor manera. Ana María, estos programas han cambiado el panorama de la política pública en los últimos 20 años. Han sido programas que por primera vez han sido evaluados con estudios muy rigurosos de evaluaciones experimentales como aquellas que normalmente se hacen para averiguar si una medicina funciona. Este tipo de evaluación después ha cambiado la política pública y se ha expandido también a otras categorías de programas. Todas estas evaluaciones nos han eliminado algunos mitos. Uno de estos mitos era que la población más pobre no sabría qué hacer con el dinero. Entonces es mejor llevar una bolsa de comida. Pero en verdad se ha visto que no es así. Los programas que entregan en especie comida tienen costos de administración muy altos. Al contrario, los programas de transferencias monetarias son muy eficientes. Y además todos los estudios nos han mostrado que los hogares beneficiarios gastan de una manera muy racional este dinero. Lo gastan para comida, lo gastan para enviar a los niños a la escuela, para comprar ropa, para comprar zapatos, para comprar útiles. Entonces hacen un uso muy racional de esto. Transferencias condicionadas como esas que le daban a las madres una suma a cambio de que sus hijos fueran al colegio supieron tener un enfoque de género. Por oposición, los sistemas de pensiones, así establezcan una edad más baja de pensión para las mujeres, no han favorecido la igualdad de género y no han podido compensar los años de cuidado que deben invertir las mujeres que optan por la maternidad en tareas domésticas como el cuidado de sus hijos. ¿Por qué no nos explicas un poco cuáles son esas diferencias entre los hombres y las mujeres y las desigualdades en el sistema pensional entre los hombres y las mujeres? Cuando se implementaron los sistemas de pensiones, se pensaron de la siguiente manera. Se pensaron que la unidad familiar era un matrimonio con unos hijos que era el hombre el que iba a trabajar durante toda la vida, probablemente en un trabajo estable donde iba a contribuir estos 25 o 30 años y esa pensión iba a mantener el hogar familiar y en caso de fallecimiento del hombre iba a haber una pensión para la mujer reducida. Y este era como se diseñaron los sistemas de pensiones. Pero obviamente la región se ha transformado y esa no es la realidad actual de nuestras sociedades. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Que las mujeres sufren varios problemas para alcanzar una pensión adecuada. El principal problema de primer orden es que las mujeres participan menos en el empleo. Sabemos que la tasa de participación femenina es alrededor de entre 20 y 30 puntos por debajo de la tasa de participación masculina. Simplemente ese hecho ya va a hacer, va a crear muchos problemas para que una parte importante de las mujeres alcancen esos 25 años que son necesarios para alcanzar una pensión. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos que afrontar. El otro es el que las mujeres en el mercado de trabajo están penalizadas en varios frentes, tienen salarios menores y por lo tanto con salarios menores van a obtener pensiones menores porque hay una correspondencia entre las pensiones que se obtienen y los salarios de contribución que han tenido. Habiendo dicho esto, hay algunas maneras en los que los países han intentado atajar estos problemas. Una de las maneras ha sido intentar compensar a las mujeres por el periodo que se pasan fuera del mercado laboral por estos periodos de maternidad. Entonces varios países han implementado ya sea bonos por hijo o con mutaciones de contribuciones por periodos maternales. Esto consigue paliar esas lagunas pensionales de esos años que no estás contribuyendo, pero realmente no te ayuda mucho a paliar la pérdida salarial por estar fuera del mercado de trabajo. Esa pérdida salarial que hemos documentado tan claramente y que cuando las mujeres vuelven al mercado de trabajo vuelven con un salario menor. Entonces tenemos políticas imperfectas para paliar parte de esos problemas que confrontan las mujeres en nuestros sistemas pensionales. Y una política que se discute mucho es acerca de los parámetros de las pensiones. Uno de los parámetros es la edad de pensión. En muchos casos con buenas intenciones se definen edades de pensión más bajas para las mujeres. En Colombia, por ejemplo, las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. Y se cree que con eso se va a compensar los efectos que estamos discutiendo en este momento y en algunos casos se está planteando bajarla aún más. Porque esto no está ayudando a las mujeres y todo lo contrario puede tener unos efectos negativos que no se están considerando. En temas de género y pensiones es una de las grandes controversias que tenemos en muchos países de la región, porque no solo Colombia, hay alrededor de 10 países que tienen edades diferenciadas, pensionales, entre hombres y mujeres. Entonces, si ponemos una de jubilación menor para las mujeres, ¿qué es lo que ocurre? Una es que van a tener menos tiempo para alcanzar esos mínimos de jubilación de 20-25 años. Es el primer fenómeno que nos encontramos. Bueno, si yo trabajo desde mis 20 o mis 25 o mis 30 años y me ponen una de jubilación menor, tengo menos tiempo para acumular los requisitos. Y eso ya de por sí va a hacer que una proporción menor de mujeres se pensionen. El otro fenómeno es que incluso aunque llegues a cumplir esos requisitos, normalmente todos los sistemas de beneficio definido y obviamente todos los de contribución definida, cuanto más contribuyas, más alta va a ser tu pensión. Por lo tanto, reducir el número potencial de años, aunque te pensiones, aunque consiga llegar a la pensión, también va a impactar en tu nivel de pensión. Entonces tienes esos dos efectos que apuntan en la misma dirección. Es que si te hacen jubilarte antes, vas a tener o no vas a tener pensión o vas a tener una pensión menor. Ahora, hay otros efectos que ocurren en los sistemas de contribución definida y que tienen que ver cómo traducimos el ahorro que hemos acumulado en nuestra cuenta individual a una pensión. Y lo que ocurre en esos sistemas es que nosotros contamos todos nuestros ahorros y vamos a una aseguradora y digo con estos ahorros qué pensión me va a dar por el resto de mi vida. Esto se llama una anualidad. Entonces, si eso ocurre para las mujeres en una edad más temprana, los mismos ahorros que un hombre le van a dar una pensión mucho menor. Por dos razones. Una, porque voy a llegar a una edad más temprana y otra, por algo que no hemos hablado todavía tampoco, pero que es muy importante, es que las mujeres viven más. Las mujeres viven entre cinco y seis años más que los hombres. Y por lo tanto, si quisiéramos financiar esa edad, esa vida adicional que tienen las mujeres, tendrían que ahorrar durante más tiempo. Entonces, el tener una edad de jubilación más temprana les penaliza en esos sistemas incluso más que en los sistemas, digamos, públicos de beneficio definido. Nuestros países se enfrentan altos déficit fiscales. Se prevé que el gasto total en pensiones aumentará del 4% del PIB en 2020 al 7.5% en el 2050. Y no ha sido nada fácil llegar a un consenso sobre cómo hacer sostenibles y más igualitarios nuestros sistemas de protección social. Sin embargo, hay un país que está dando algunas luces, pues ha estado en la vanguardia en materia de pensiones. Chile. Quiero que hablemos un poquito del caso de Chile, que es un modelo de menor desigualdad. ¿Cómo funciona el sistema de Chile, que es básicamente un sistema de contribución definida, y qué podría replicarse en otros países de este sistema? Mira, una de las grandes innovaciones que ocurrió en Chile alrededor de la reforma del 2008 fue la integración de los pilares contributivos y no contributivos. Partiendo del modelo más simple, podríamos tener un sistema muy parecido al de Chile, donde, como hemos dicho antes, cada persona contribuye a su cuenta individual y al final de sus vidas laborales tienen un ahorro y ese ahorro se transforma en una pensión. Entonces, en ese sistema no existen subsidios de ninguna manera, porque cada uno básicamente se financia su pensión con lo que ha ahorrado. Pero obviamente eso deja grandes lagunas, porque hay gente que no contribuye lo suficiente, por como hemos hablado, hay mucha informalidad, sobre todo en la parte baja de la distribución de ingresos. Entonces, lo que hizo la reforma del 2008 fue establecer una pensión solidaria de la siguiente manera, una manera muy creativa y al modelo de muchos, de algunos países más avanzados, que era, si usted no ha contribuido absolutamente nada al sistema, por las razones que sea, porque no trabajó o porque trabajó informalmente, yo le voy a dar un piso mínimo, una pensión solidaria. Y conforme usted haya ido contribuyendo, haya ido ahorrando y haya acumulando algún capital, yo le voy a seguir dando un subsidio para garantizar un nivel de pensión, pero ese subsidio va a ir disminuyendo conforme aumente el ahorro, de tal manera que va a llegar un momento donde ya ese subsidio va a desaparecer. Entonces, eso es una integración perfecta entre pilares no contributivos y pilares contributivos, de tal manera que se cumplen varios principios fundamentales, que es que, aunque no hayas contribuido nada, vas a tener un ingreso mínimo garantizado, a un porcentaje de la población, si cumple unas ciertas características, y que siempre hay incentivos para contribuir. Es decir, que yo, conforme más ahorre, mi pensión siempre va a ser más alta y, por lo tanto, aunque hay subsidios, esos subsidios desincentivan lo mínimo posible a la contribución. Y esa integración es, de alguna manera, uno de los grandes aportes del diseño del sistema chileno a lo que es la política pública pensional en la región. Mariano, para terminar, quiero preguntarte, entonces, tenemos un panorama que es complejo, ¿cierto? Tenemos unas condiciones presentes en donde el sistema pensional, en la gran mayoría de los casos, genera desigualdades y genera desigualdades por el diseño mismo del sistema. Y, por otro lado, tenemos una población que se está envejeciendo y, por lo tanto, esto va a implicar unos retos futuros importantes. Entonces, el panorama es complejo, pero, por otro lado, hemos ido avanzando, ¿no? Cuando uno te escucha y analiza lo que estás diciendo, es que nuestros países poco a poco han ido avanzando en el diseño de sus sistemas pensionales y que realmente podemos seguir haciéndolo. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué reformas van a ser necesarias que tú digas, bueno, si esta reforma no se hace, realmente vamos a estar en problemas para la región? Mira, yo creo que, como tú bien dices, yo creo que ha habido grandes avances y creo que tenemos que reconocerlos porque, como decía antes, esta explosión, digamos, de beneficios no contributivos realmente ha conseguido ampliar nuestra cobertura pensional de una manera dramática donde más se necesitaba. Por lo tanto, yo creo que esas son buenas noticias. Supongo que alguien podría decir que la región ha hecho lo que es relativamente fácil, que es otorgar beneficios pensionales a los adultos mayores. Estas son políticas particularmente populares, pero son políticas populares que son necesarias, son políticas que pensamos que tenemos que implementar. Ahora lo que nos toca hacer es, digamos, la parte más complicada, la parte más difícil, que es cómo ajustamos nuestros sistemas contributivos para que sean más justos, para que sean más sostenibles, para que estén integrados con nuestros pilares no contributivos. Y esa es la parte realmente más complicada y donde la región ha hecho mucho menos progreso en los últimos años. Y aquí yo tiendo a ser optimista en el sentido de que las soluciones técnicas existen. No estamos aquí tratando problemas que no sabemos cómo solucionar. Estos problemas sabemos cómo solucionar. Tenemos opciones de política pública, sabemos cuáles son los parámetros fundamentales que tenemos que cambiar y esto pasa por, sí, discutir la edad de jubilación. Sí, pasa por discutir los niveles de pensión y sí, pasa por discutir cómo vamos a actualizar las pensiones. Todo eso son problemas muy difíciles políticamente, pero que son problemas solubles. Sabemos cuáles son las soluciones. Tenemos que encontrar la viabilidad política para muchas de estas reformas. Por lo tanto, yo creo que lo que nos toca hacer o que le toca hacer a la región en los próximos años es adaptar esos sistemas cuanto antes mejor, porque aquí creo que el retrasar las reformas lo único que hace es que vayan tener que ser más dolorosas cuando tengamos que afrontarlas. Y una manera de hacerlo es intentar construir las instituciones necesarias para que nos ayuden con ese diálogo social. ¿Cómo hacemos esto? De una manera donde podamos ir haciéndolo poco a poco, de manera ordenada, donde con algunos principios básicos que los que se tienen que ajustar no son los que están recibiendo la pensión hoy en día, sino los que vienen y poco a poco el que está más lejos de pensionarse es el que más tiene que ajustarse. Pero eso va a tener que ocurrir y ha ocurrido en todo el mundo y el camino está ahí para la región y tenemos que caminarlo. Sí, hay muchos caminos para garantizar que las generaciones presentes y las futuras tengan una buena vejez y para hacer más igualitarios nuestros sistemas de seguridad, fortalecer las transferencias monetarias y asegurar que lleguen a los más desprotegidos es uno de ellos. Sin embargo, enfrentamos restricciones fiscales y tenemos que sentarnos en la misma mesa, con generosidad y realismo, para evaluar la evidencia y buscar opciones que garanticen la sostenibilidad de nuestros sistemas y el futuro de las generaciones por venir. En nuestro próximo episodio, ¿qué tanto se parecen nuestros sistemas tributarios a lo que nos imaginamos? ¿Y qué tanto reducen o aumentan los impuestos, la pobreza y la desigualdad? Pensar la igualdad es una serie del podcast Voces en Acción. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Este episodio fue posible gracias a la coordinación general de Adela Barrios Sarmiento, a la producción ejecutiva de Fernanda Cámara, a la supervisión editorial de Pablo Bachelet y a las contribuciones de Diana Champi, Sergio González y Enrique Sandoval. La comunicación estratégica y diseminación es de Ana Livich, dirige Ana María Ibáñez Londoño. Los libretos y reporterías son de Andrés Anín, con edición de Valentina Contreras y fact-checking de Pablo Tillán. La música original es de Ignacio Herbojo y la mezcla de sonido y edición de Caja Mágica. Pensar la igualdad es una serie del podcast Voces en Acción, producido por Caja Mágica y Academia Beat. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.